Desde el barrio, por Urbana TV, el primer canal Villero de la Patria. Estamos acá desde el 6 de diciembre del año pasado, está detenido el compañero Luis de Lía en Marcos Paz. Realmente tener a este compañero detenido por una causa absolutamente injusta, un hombre, un maestro, un maestro argentino, un maestro de la patria, un maestro que durante todos los años que le ha tocado vivir ha sido un ejemplo realmente de militancia, un ejemplo de lo que quizá no abundan. Realmente acá estuvo presente hace poquito tiempo, ahora tres meses atrás, estuvo en el programa de Milicía de Espeña, estridente sonó y realmente fue una alegría tenerlo acá al gordo de Lía. El gordo de Lía no se encuentra bien, estado de salud, y ahora estamos en comunicación con el periodista Néstor Picone de Radio Rebelde, que nos vamos a enterar un poquito y aprovechamos para saludarlo. Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ahí a la villa. ¿Qué es lo que está pasando con Luis? Y que vos nos cuentes. Mirá, la verdad, Luis, desde el punto de vista político, está muy bien, porque, bueno, como se dice en la jerga nuestra de la militancia, tiene la moral bien alta y él sabe que un militante puede pasar por una de estas situaciones, aunque nadie hubiera pensado que desde el 83 para acá íbamos a tener que empezar a vivir estas cuestiones por decisiones del poder político que tiene capacidad de mover a la justicia y encarcelar a un militante, nada más que porque no le cae bien, porque no le gusta lo que dice o por lo que se le antoje. Porque realmente la causa que lo tiene Adelía preso en Marcos Paz no tiene ni pie ni cabeza y lo han dicho desde Zaffaroni a muchos juristas y a aquellos que van siguiendo el caso porque, digamos, el memorándum PRI-RAM fue votado en el Parlamento, fue enviado por el Congreso y Adelía no es ni legislador, ni diputado, ni formaba parte del gobierno, es un militante, que sí, todos sabemos, y él nunca lo niega, aún desde la cárcel tiene sus simpatías con Irán, pero como tiene simpatía con el pueblo de Palestina, como tiene simpatía con un montón de causas que son más causas populares que problemas planteados desde la geopolítica, desde otro lugar. Y bueno, esas son algunas de las causas por las cuales lo tienen preso y en una situación de salud bastante complicada porque él es diabético, es dependiente de la medicación permanentemente todo el día y además tiene tres bypass, tuvo un ataque al corazón, y además ahí con un incipiente Parkinson, cuando yo estuve en la cárcel vi que sus manos temblaban, no se pueden ni afeitar, nos pidió a nosotros que lo afeitáramos, yo que nunca había afeitado a otra persona que no fuera yo, yo me tomé esa tarea ese día que fui y después sé que lo hacen los hijos, y bueno, desde el punto de vista de salud es grave, lo reconocen hasta la propia gente de Marco Paz, de penitenciaría, ¿no? ¿Cómo está exactamente el expediente? Porque se está hablando en estos días, en estas horas, en principio, bueno, con la libertad de Vudú, se está hablando también que Carlos Zannini estaría pronto a tener la libertad. En respecto a Adelía, ¿hay algún rumor, algún rumrum que vos puedas adelantarnos? No, mirá, yo ayer hablé con Raúl Coleman a partir de que él había escrito en Página 12 una nota donde certificaba esta cuestión de que la propia gente del penal le recomendaba a la política que Adelía esté en su casa, que tenga prisión domiciliaria, porque como está muchas horas solo, le puede dar algún pico y que esto no tenga control y tener una situación gravísima con su vida y el servicio penitenciario no tiene capacidad de reacción para resolver eso. Esto es lo que decía Raúl Coleman ayer en un comentario, después por alguna comisión de la provincia de Buenos Aires también tenía esa información, todo en off, no hay nadie que diga esto, y esto nos entusiasma a nosotros con la idea de que, bueno, tanto Irursun como Lucini, que son los jueces que tienen que fallar ante el pedido, accedan a darle la domiciliaria. Después son todos operativos, qué sé yo, ayer el diario Clarín decía que Zannini, Van der Koei, decía que Zannini puede ser que salga, pero este Chidelía no van a salir nunca por poco, decía Van der Koei. Sí, porque son los que más o menos van marcando la agenda, ¿viste? Pero también nosotros, humildemente, desde los lugares que cada uno nos corresponde, corresponde a los compañeros en esta circunstancia dura, de un trance, como vos decís, de 1983, cuando todos éramos bastante pibes, no habíamos vivido esta situación de tener que pensar en estar detenido con causa de preso político, digamos. Mirá, Néstor, los tiempos televisivos son estos, nosotros estamos difundiendo todo lo que podemos esto, esto va a entrar ahora en una difusión permanente. Yo mandarle un gran saludo, en principio, a Luis, acá desde Urbana TV, el canal de la Villa 31 del barrio Padre Carlos Mujica, avisarle que lo va a poder ver también por si es que tiene acceso a Internet, y que le mandamos un fuerte abrazo, que sepa que sabemos lo que es estar incomunicado y no tener noticias del exterior, que la causa no se olvida, que los compañeros están presentes, y que le mandamos desde acá un fuerte abrazo y que no vamos a olvidar, y que más o menos hasta tanto Luis esté en su casa y recuperándose, vamos a estar a menudo poniéndonos en contacto contigo o para que nos pases información. Si por mi parte está todo dicho, no sé si querés agregar algo más, Néstor. No, no, te agradezco todo esto que decís de Urbana TV, estas eran las condiciones por las cuales nosotros peleamos la ley de medios, como te lo dije al principio, y que ustedes sirvan para difundir estas cosas que habitualmente no saben, no salen en los medios, y además explicarte que él no tiene ni teléfono celular, y la única televisión, paradoja del destino, que pueden mirar, con una antena trucha que se armaron entre los presos, es la televisión digital, que está en caída libre, así que no tiene mucho para ver por televisión los presos que están en Marcos Paz, porque bueno, sabés que la televisión digital, este gobierno ha decidido vaciarlo. Sí, sí, sí. Bueno, para el público, Néstor Picone fue uno de los impulsores en el gobierno anterior, un gran caminador, un hombre cercano a lo que fue no solamente la implementación de cada uno de los artículos, sino también de su reglamento de la hoy recordada y vapuleada Ley 26.522, que es la Ley de Servicios Audiovisuales, es el logro de la democracia que hoy realmente está en jaque. Está en jaque, pero nosotros estamos vivos. Nosotros estamos vivos producto de esa Ley de Medios, producto de aquel día en que Néstor Kirchner nos convocó allá, ¿te acordás? Al Teatro de la Plata, ¿cómo se llama? Al Teatro Argentino de la Plata. Al Teatro Argentino de la Plata, sí, señor. Al Teatro Argentino de la Plata, y cuando dijo, va a haber Ley de Medios, y bueno, esta Urbana TV, este estudio mayor de acá, el Néstor Kirchner, donde tuvo la presencia de Cristina Fernández para su inauguración. Así que bueno, desde acá le mandamos entonces un fuerte abrazo para Luis y para su familia que le está haciendo el aguante, y para todos los compañeros que al lado de él lo están de alguna manera sosteniendo en este duro momento que como todo en la vida pasará y nuevamente lo tendremos hasta en la militancia. Néstor, te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto, dale. Nos vemos pronto, muchísimas gracias. Bueno, gracias Néstor Picone. La verdad que Urbana TV tiene esta responsabilidad de poner al aire lo que está pasando con Luis de Lía, porque otros medios ya no te lo van a informar, no te lo van a decir, es producto realmente de estos tiempos, estos aires de estos tiempos que están transcurriendo. Así que bueno, saludos para la familia, para Luis, y bueno, vamos a estar atentos a lo que pase con el gordo de Lía. Seguimos desde el barrio por Urbana TV. ¡Gracias!